Bueno, pasamos al siguiente comentario de electores españoles. ¿Tiene sentido un canal de comunicación de electores españoles? Pues eso lo deberán decidir los electores españoles y su público, ¿no? Pues si electores españoles se quiere abrir un canal de comunicación, pues es muy libre de hacerlo. Y bueno, si la gente lo ve y les gusta, pues tendrá sentido. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de electores españoles? ¿Tiene sentido un canal de comunicación de electores españoles? Pues eso lo deberán decidir los electores españoles y su público, ¿no? Pues si electores españoles se quiere abrir un canal de comunicación, pues es muy libre de hacerlo. Y bueno, si la gente lo ve y les gusta, pues tendrá sentido.